Más información www.mesmerism.com Le hemos pedido un permiso, uno de los leyes de ellos. ¡Fanten! ¡Fanten todos! ¡Fanten todos! ¡No hay oposición! ¡Contra de abajo! ¡Un millón de pesos! ¡Fanten! 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 Bienvenidos a un nuevo gameplay. El día de hoy, intentaré ganar solamente con la nueva arma, amigos. Así que mi plan es el siguiente. Caer en este lugar, en esta parte del mapa, intentar pues encontrar la arma. Y la verdad Que si les digo Cambiar hasta el final Porque Porque Con este challenge Siento que será muy difícil Siento que la gente está muy tryhard Y siento que la única manera De pelearnos sería que sea El oponente malo Que no O que Están peleando y que yo llegue Y todo ese rollo Y todo amigos, pero Mi plan es el siguiente allá, hay un blinker Si encuentro una ya, pude ir allá Y también porque me gusta este lugar Es por lo siguiente amigos Tiene muchas curaciones A ver, te voy a apagar esta música Tiene muchas curaciones Y Y O sea, no me lo estaría Los que yo encontrara, si encontrara Scud Esto de ese rollo, aquí pues Hay para curar esto de ese rollo Escucho a alguien Escucho a un paso Pero vienes acá Tiene un arma Tiene un arma, eh No, bueno Él tiene un arma Va a venir a seguir Si, verdad O te vas ¿Me vienes a seguir o te vas? Yo que tú me iba Voy a caer en la casa Tengo un sniper, eh Si Vienes y me atacas Me hago el sniper Se quedó parado Me hago el Solo usando el sniper, eh Así que Ya va Ya se fue, ya se fue Vamos a encontrar la nueva arma Estas cosas te han habido Me sirven mucho Y también para este reto Mucho material Mucho material Mucho, pero mucho Mi plan es encontrar dos Dos de las nuevas armas Y ya ir así Con dos puedo ir a pelear y todo Pero para eso pues necesito encontrar Este Dos de las Armas Y justamente Tener un gancho Ya que así Si construyen Se meten en una cajita Yo les puedo apuntar El de ese Mucho pasos, eh Voy a ir otra vez Hacia allá A ver si encuentro Aquí ya lutearon No dejarían una Por aquí De chill Creo que no es Voy a ir hacia acá A ver si la encuentro Por acá Recuerden que andamos Con el perrito El perroski Andamos con el perroski Y el perroski Está listo para cualquier misión Así que vamos a ver Que rollo O no Me apuesto que se va a descargar Esperen Voy a cargar el control Rápidamente Porque si no Me echa a perder el video Ahí está amigos Una disculpa Este Uh Tengo una llave Pero como les decía Andamos con el perroski El perroski Está listo para cualquier misión Que le ponga la vida El perroski Voy a agarrar una de estas cosas ¿Por qué no? Por aquí hay gente Es una galaxy Aquí está una de las nuevas No, me trolearon Pensé que era una de las nuevas No La nueva es color azul Así que Si veamos algo azul Tenemos que ir hacia allá También siento que va a estar acá Aquí vino gente No dejaron la nueva Estas cosas también Van a ser mucho Estas cositas Me recuerda a una cosa Con la Uy Yoyoyoy Woohoo Tenemos la Engrita Genial Pero a ver Si ustedes quieren hacer este reto Este Pues solamente Vengan aquí Hay que mucho para curar Y aquí es fácil de encontrarla A veces Es fácil de encontrarla Pero a veces Si es muy difícil O sea No es tan fácil Que te salga así Nada más Este man sabe volar ¿Cómo lo hizo? ¡Vuela! Van ahí Vení 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 Hay una Ay Me pegó Uy Esta cosa No puede ser Que ustedes Ay Voy a curar Voy a echar estos Minis Ahí viene alguien Echar a perder La party Fue una pelea De ¿Ese mentalmente Haciendo el reto? ¿Qué pensaron? Que nada más Yo Soy mentalmente Ay Creo que hay otra Bueno No sé si Se está peleando Se está peleando Mi compa Mi compa El chino 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 Me está ayudando Mi compa El chino Mi compa El chino No ¿Verdad? Si no Se acaba de meter aquí ¿O qué onda? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si no El man está ahí adentro ¿Cómo se metió? Tengo una llave Se quedó allí Se quedó allí Nuestro compa El chino Se andaba peleando Con él Nuestro compa El chino Se andaba peleando Con él Nada más que Eliminaron Nuestro compa El chino Nuestro compa El chino Él era buena Persona Gente Era el compa El chino Pero pues bueno Le hemos ganado Le hemos ganado El oponente El oponente Se ha rendido Ante nosotros Me voy a echar Esta manzana A ver si no me enveneno Como una princesa La echamos También Pin Pan Y esto también Me cubre ¿Verdad? Pin Pan Pum Ese man Se rindió Ante mí El perroski Para esto Está hecho Amigos Para estas misiones Eh Para estas misiones De Bueno Vaya Estas misiones Solamente Los perroski Esa cosa Amigos Yo pensé Que era como Que Había salido Una Que Donde estaba El oponente Pero esta Esta no Esta te tapaba El Esta te protegía Aunque Esa cosa También me puede Servir Mucho O sea Ahora que lo pienso También puede Funcionar Mucho Eso A la vez Siento que me puede Funcionar Pero a la vez Siento que no Siento que si Podría ayudar En algo Pero no estoy Del todo Así Están peleando Eh Aquí está Un vato Pero no creo Que salga Ahí va otro En carro Aquí Que mucha gente Eh Aquí mucha gente Demasiada gente Así que lo que voy a hacer Es ir Al otro globo Explotar Uy Aquí habrá algo Eh 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 Tranquilo compa Tranquilo Tranquilo O sea Esta bien Que te quiera llevar Aquí Pero A veces es bueno Llevarnos Solamente Pues Conocernos Primero que nada Y ya luego Empezó Mucho Y ya luego Y sigues Y sigues Ay Como eres No me has echando A perder la party Tú O sea Ahí está un men Ahí Peleando Pero Pero Ahí voy Ay Es que soy Muy bueno Disparando Bueno Ya nos dimos cuenta Que la gente Va a estar Así molestosa Así que Hay que Tener cuidado Solo llevamos Una kill Nuestro oponente Que se Que se Este Y ya Que toda la gente Vean O sea O sea Ganen Me explico Como les voy a ganar Todos esos Con esta arma Nada más O sea Me explico O no me explico Me explico o no me explico Para que se No me las voy a ganar Con esto Solamente Entonces Me la ponen Muy complicada Gente Y luego para que no me salga Otra arma Si me saliera Otra arma Esta es un Nice No Que bien Pero ni así Estoy poniendo Muchos peros Se me olvida Que yo soy el Perroski El perroski Que diría el Perroski No El perroski Dice Que está todo bien Necesitamos ganar Esa partida Y ahora Como vuelo Como vuelo Hacia arriba A ver No me tires Como disparan Ustedes Como les gusta El perroski O sea Ya estaban peleándose Ay Está bien difícil Para pelear Allí Miren 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 Aquí Cae alguien Miren Miren Este le podemos caer Aquí Y se va Se va Si no es menso Agarra la corona Y atraíse una Ese men A lo mejor No me vio Ay Se fue Como la gallina Que es Se fue Como la gallina Que es Yo voy a llegar Este Globito Para Ya se va Miren Si lo ven Allá Como una gallina Después Trae que A ese men Que está Allá Pero Se ve Que es bueno El men Que está Allá Se ve Que es bueno Sé que Peleo Bien Y que es bueno Aquí había Un munker También Pero yo no tengo Llave Si tengo Llave ¿Qué voy a hacer? Voy a caer aquí Esperemos Que no venga Nadie aquí Aquí había Un munker Ya lo abrieron Pero eso No está Nada mal Porque puedo Venir aquí Y checar Si hay algo Que me pueda servir Al parecer Reina Que me pueda servir Así que Yo me voy A volar Otra vez Por acá Porque Que el men Que viene Por acá El men Que viene Por acá O sea Que es bien Trae Amigos Mío Materiales Pues no Tengo Que digas Tu Wow Uy Otra vez Me llevo Esta escuda A lo mejor Ese era el vato Que estaba Ya peleando No manches Acabo de matar Al vato Que está Bien pesado El que construyó Ya una mansión Soy bien bueno Pero saben algo Me he gastado Y no la vi El estilo Me dijo Regresa Y he regresado Por ti A ver Voy a echar esto Estoy emocionado Voy a llevar esto No sé si llevarme Es que estas cosas Me sirven para volar Tengo mucho Epa Epa No la vi Estoy Un ciego Pero amigos Le he ganado Al men Que estaba peleando Allá Él vino para aquí Pam pam Uy ya no tengo Otro lugar Donde puedo volar Me tengo que Mantener volando Porque vean Toda esa gente Ese men Que está allá Ve que es buenísimo O sea Tenemos que A lo mejor Tenemos que eliminar Ese men Que está allá O al men Que está Acá Rompiendo la puerta No 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 me tires No Yo soy un perroski Y ese me ya Me está tratando De naipiar Quiero Pásaro No Quiero Soy el único Oh bueno Me quedo en la casita Ahí había algo No es verdad No es lo que estoy buscando Si No No es lo que estoy buscando O sea Aquí en la casita Vamos a quedar Estoy en círculo Wow Por acá viene alguien Atrás de mí Se están peleando Por allá Uy Es que se me han costado Ese men Se ve que es buenísimo Es el men Que se está peleando Con ese men Se ve que es buenísimo Es con el que Tenemos que tener cuidado Para poder ganar esto Voy a echar esto O sea Lo que voy a hacer Esa cosa que está allá Voy a ir por allá Siento que me puede servir Esta cosa que es Ah Son más de estas Me la llevo O sea Quiero Quiero ese encuentro más Es que amigos Para este reto Se complica Usted A ver Ahí está otro men Allá atrás A ver si no Nos snipea O sea Solo Quiero Que ustedes Que ustedes Hagan el reto Y vean como Está otro men Allá Ya por este árbol O le explico Que no lo quiero ver aquí O O que onda No lo va a seguir Uy Aquí nos van a explotar Por la culpa De ese men Especial o que Dios quiera Hijos del maíz Cacahuates Rostizados Tenías que ser Godines Ese men Ya lo había visto Ay Se complica Bueno Ni tanto A ver que tengo este Para poder Me mover Acá no Acá no hay curaciones O algo Están a lunch No Ya sé que hay cositas Voy a ir meneando Poco a poquito Si me meten Si me meten en el paso Estoy moribundo Si me meten en el paso Si me meten en el paso Si me meten en el paso Por aquí Es que arriba hay alguien Ahí arriba hay más vatos Espero que alguien No me vea por aquí Que si me ven Pua Uy Ese men Ese men Es el que se ve bueno Que nervios Chaval Qué nervios Es que necesito Que se empiecen A pelear Todos Viene eso A llegar Yo Viene Sigue danza Ay Es que ese men De arriba Ese men De arriba Tiene el adelante Si ese men Hubiera llegado A mi casita Yo estaría allí Yo sería ese men Que estuviera allí O sea Yo sería ese men Pero no No soy ese men Me va a tocar Que minero Uy Se lo han snipeo Se han snipeo ¿El de arriba? No verdad Se han snipeo Ese men que estoy No me veas ¿Ya me vio? Vete Ese men va a hacer la launch Para la lanzadera Sabe que aquí El que me va a empezar a minar Yo I No, no, no. Aquí está un vato. Por favor, no de me dispares. Lo único que me quedas de hacer es por reventar todo y construir. Tengo materiales, esos también son muy importantes. Pero por qué, por qué no se pelean? Yo solo tengo esto. Qué complicado, eh. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No.